Antes de comenzar con esta nueva edición de Resumen EDT, queremos recordar que seguimos buscando a Guadalupe Belén Lucero. Cualquier información que puedas aportar podés hacerlo comunicándote al 911 o al 134. Mirá las noticias más importantes del día. Vacunación. A partir de mañana comienza la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con dosis de Moderna. En la capital provincial serán aplicadas unas 1.400 dosis, mientras que en Villa Mercedes serán 1.300. Este martes llega a San Luis otro lote de vacunas AstraZeneca. Se trata de 8.500 ampollas. Este lunes se registraron 208 nuevos casos de COVID-19 en la provincia y 8 fallecidos con diagnóstico positivo. A nivel nacional detectaron 11.183 nuevos casos y 274 muertes por coronavirus. Combinación de vacunas. Convocaron a quienes deseen ser voluntarios en un estudio sobre combinación de vacunas. La inscripción estará abierta hasta el viernes 6 y serán seleccionadas 440 personas mayores de 18 años que hayan recibido la primera dosis de vacuna Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm entre los 10 y 60 días previos a la inscripción. Serán excluidos quienes padecieron COVID-19, mujeres embarazadas y personas que hayan presentado reacciones alérgicas a cualquier vacuna. Los seleccionados serán notificados por mensaje de texto y llamados telefónicos. Feria de Ciencias. El Ministerio de Educación confirmó que retorna a la tradicional Feria de Ciencias, un encuentro que convoca a miles de alumnos y que el año pasado no pudo ser realizado por las medidas que impuso la pandemia. Este lunes volvió a las aulas todo el personal docente, incluso quienes no estaban cumpliendo sus funciones de manera presencial. Esto es todo por ahora. Como siempre te decimos, podés quedarte pendiente a nuestras redes sociales y a nuestra página web para más información.